Si quieres ver cómo el Mundial de Brasil es el Mundial de Brasil. Si no quieres perderte nada. Si quieres ver a España comerse el mundo. Si quieres arte. Elegancia. Si lo quieres todo, tienes que saber una cosa importante. Sin gol, no hay Mundial. Si eres socio de Gol Televisión, verás todo el Mundial. Si no, no. Gol Televisión. Gol Televisión.